Nuestro reloj marca ya las 7 de la mañana en punto. Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Gracias por tu fiel sintonía y gracias de verdad por acompañarnos cada mañana a través de nuestras diferentes maneras de transmitir nuestro programa, sea por Facebook Live, por nuestra página principal a través de TuneIn Radio o los que tienen ya sencillamente la aplicación instalada en su celular y entran fácilmente solamente con un clic allí en su teléfono inteligente o en su tableta. Muchísimas gracias a todos por esa fiel sintonía. En este momento estamos precisamente compartiendo con otras páginas nuestro programa para que tengamos obviamente más cobertura y poder llegar a muchas más personas. Gracias a todos los que después de terminar nuestro programa cada día comparten este video, comparten este programa en sus páginas personales. Lo agradecemos muchísimo porque esa es una manera de poder ir creciendo y es lo que queremos cada día crecer un poco más. Juliana Torrico desde Perú hace su entrada triunfal como primera persona que se conecta a través de nuestra página en Facebook. Juliana te mando un abrazo, ese Dios te bendiga, Claudita te lo devuelvo a ti, Dios te bendiga, Julianita, bendecido día miércoles para ti también, así que espero que tengas hoy un buen buen día. Estamos hoy con Casa Llena, tenemos muchísima información para compartir y estamos felices de que poco a poco vayan llegando ustedes a conectarse con nosotros y poder tener este programa lleno de información. Hoy es miércoles ya 10 de febrero para el año 2021. Si acabas de levantarte, pues buenos días. Si estás levantado hace rato porque tienes diferente horario, pues allí quizás unas buenas horas adelante, pues espero que el día te esté yendo bastante bien. Hoy vamos a leer en la palabra del día Eclesiastes 3.13, Eclesiastes 3.13, que habla precisamente de todo lo que tiene su tiempo aquí en la tierra y también en el cielo. Así que no se pierdan esa palabra un poquito más adelante. Y también estaremos hoy actualizando un poco acerca de uno de los pastores, cantantes, compositores cristianos muy queridos también a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. Estoy hablando del pastor René González, quien en este momento pues está batallando con su salud como muchas personas y su familia. Ayer dio un nuevo comunicado acerca de la salud del pastor René González, que por cierto había sido operado ya hace unas semanas que lo habíamos mencionado acá en el programa. Él tuvo una caída, se fracturó parte de su cadera, tuvo una cirugía bastante complicada, se estaba recuperando bastante bien. De hecho, estaban pensando ya darle de alta. Había estado también ya en su casa, tuvo que regresar al hospital, pero cuando regresó al hospital se complicó un poco la situación. La noticia que recibimos ayer era precisamente que había necesitado ser intubado y en este momento pues está en cuidados intensivos y sabemos que muchas personas están orando por él en todo el mundo. Por mucha gente lo conoce a él, por todas partes la música de René González, las prédicas, el testimonio de él es impresionante. Es una persona muy querida, nosotros como medios de comunicación hemos apoyado siempre la música de René González y de verdad que estamos en esta cadena de oración que vamos a levantar en un momento a unir la salud del pastor René González para que pueda salir de esta prueba grande que está pasando en este momento, él está en este momento, él está sedado, él está obviamente no sufriendo el tema de la intubación como lo hemos explicado en otras personas, en otros programas. También he escuchado y he visto algunas personas que han escrito en sus páginas que el pastor René González tiene el COVID, pero eso no está confirmado. La intubación no está siendo relacionada con la enfermedad del COVID, esto aparentemente es un problema relacionado con la cirugía que tuvo y no con esta enfermedad. Alguien por allá posteó anoche que sí, que tiene COVID, pero eso no es lo que dice precisamente el comunicado de prensa. Si ustedes revisan la página de René González van a encontrar algunos reportes, incluso él mismo escribió lo que pasó de la caída, de la fractura que tuvo, la cirugía, no habla en ningún momento ni él ni su familia de estar contagiado de COVID. Así que pues no necesariamente todos los que pasan a cuidados intensivos o todos los que tienen de pronto una intubación o otras personas que les dan neumonía, no necesariamente es por COVID. Neumonía, la neumonía ha existido toda la vida. O sea, yo desde que tengo uso de memoria y de razón me acuerdo que la gente se muere de neumonía o sufren de neumonía y la pasan mal y los tienen a veces que intubar. Entonces, no saquemos información fuera de contexto porque no está confirmado que sea el COVID lo que lo haya llevado en este momento a cuidados intensivos o a estar intubado. Todo viene relacionado con una cirugía que él tuvo después de una fractura. Eso es lo que han dicho sus redes sociales, eso es lo que dice el comunicado de prensa de la familia y creo que es allí donde debemos estar pendientes para no sacar información que no sepamos. Quería aclarar esto porque lo vi en varias páginas anoche. Oremos por el pastor René que tiene COVID. No es la información que dice el comunicado. Sí está intubado y sí está delicado de salud. Está en cuidados intensivos en este momento y sí, obviamente necesita muchísimo de nuestras oraciones. Vamos a hablar hoy también un poquito más acerca de la salud de nuestro corazón. Este mes de febrero acá en los Estados Unidos se celebra la salud del corazón y hemos venido aprendiendo que para tener un corazón saludable necesitamos varias cosas. Hacer ejercicio, comer saludablemente, obviamente, bajar los niveles de estrés. Muchas personas pueden llegar a sufrir del corazón precisamente porque son personas supremamente nerviosas, personas que no logran controlar sus niveles de estrés y esto los lleva a enfermarse a corto o a largo plazo. Entonces, en este programa hemos estado hablando de diferentes consejitos de cómo cuidar nuestro corazón. Entre ellos hemos dado algunos alimentos que son buenos para bajar los niveles de colesterol, bajar un poco esos niveles de presión alta, presión arterial que mucha gente sufre. Y obviamente llegar al punto de no tener que pasar por un infarto o una cirugía de corazón abierto, etc. El corazón es muy delicado y estamos aprendiendo cómo cuidarlo y hoy estaremos hablando un poco más acerca de la salud del corazón. Y también tendremos hoy el estreno de una, en esta semana del Día del Amor y la Amistad, se estrena una comedia romántica que se llama Los Roommates. Esto es una invitación que va a, que extendieron y es una historia muy interesante que se grabó en la ciudad de Miami y que bueno, vamos a poderla disfrutar en estos tiempos donde mucha gente está en la casita. Va a ser como un bálsamo, dice la nota, refrescante en esta temporada. Es una comedia juvenil que llega en este tiempo pues también a acompañarnos en la televisión o también en nuestras páginas donde podemos ver hoy en día televisión. Hoy no solamente hay que ver televisión, hoy se puede ver YouTube, los canales, tienen muy buenas series. Sabemos que compañías como Netflix y otras tienen buena televisión y uno puede hoy en día escoger qué quiere ver. En mi época le tocaba a uno ver lo que estuvieran dando y en mi época cuando comenzó la televisión en blanco y negro, ¿no? Solamente eran dos canales, ¿se acuerdan? En Colombia eran dos canales, no había muchas opciones. Hoy podemos ver televisión por internet y podemos buscar lo que queramos por internet, por YouTube, por cualquier lado. Así que hablando de YouTube, les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal también de OVM Radio TV para que puedan visitarnos y también tener otras opciones para poder ver predicas, entrevistas. Tenemos buena programación también en nuestro canal de YouTube, solamente búscanos como OVM Radio TV y te puedes suscribir, por favor. Lo estaremos esperando con muchísimo gusto. Bueno, vamos avanzando. También en este mes se saludan a todos los enamorados, mes del amor y de la amistad, a todos los amigos y estaremos hablando, por supuesto, el día viernes acerca del amor, del amor, de la amistad. Que son amores tan importantes en nuestra vida y tan claves, marca la vida de cualquiera de nosotros, un buen amigo o también un buen romance, ¿verdad? Para los que están solteros, están orando por una pareja, bueno, los estaremos llevando en nuestras oraciones para que llegue esa pareja idónea en el tiempo perfecto. Y qué bueno poder estar con una compañía, ¿verdad? Con un compañero dice la palabra que es mejor dos que uno, porque cuando uno tiene frío, el otro lo calienta, cuando el uno está triste, el otro lo levanta. Pero yo sé que hay mucha gente que vive feliz siendo solteros, no tienen ningún tipo de trauma porque están solteros, sino al contrario, disfrutan sanamente su soltería. Más adelante también estaremos hablando de nuestros planes de funeraria. Si tú tienes entre tus planes organizar esto, que es el último adiós que te puedan dar aquí en la tierra, ya tú cuando hayas partido, quieres organizar, dejar todo organizado, pues bueno, tú lo puedes hacer. Estamos hablando de los planes funerarios que nos está compartiendo nuestra querida oyente, la señora Pérez, que por solo 50 dólares podemos incluir a 7 personas en Latinoamérica, Las Carolinas, Puerto Rico, Nueva York, acá en los Estados Unidos. Estamos viendo cómo estos planes nos llegan todos los días a nuestros correos, ya sea por el correo regular, por nuestros correos electrónicos, ofreciendo muchos planes de seguro de vida y estos planes de funeraria. Obviamente estamos en una pandemia y ha sido demasiada la gente que está partiendo. Pero independiente de la pandemia, creo que todos deberíamos dejar organizado ese último recurso que necesitamos todos nosotros y es un entierro que sea planificado. No que a última hora nuestros familiares, aparte del dolor que están sintiendo por la partida de un ser querido, tengan que estar buscando dinero prestado. Esto lo decimos con todo respeto. Si tú necesitas hacerlo y estás pidiendo dinero en este momento, no soy yo quien para juzgar. Pero sí quiero invitar a las personas que no lo están haciendo, que pueden por 50 dólares incluir a 7 personas en ese plan funerario. El teléfono lo voy a dar ahora antes de nuestra oración. Es el 954-512-3266. 954-512-3266. Y no se olviden que hoy, a las 5 y 30 de la tarde, tenemos programa. Hoy estaremos en nuestro programa Historias de Impacto, 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. No se pierdan al doctor Edward Hernández. Él es de origen dominicano. Él es un doctor en su país. En este momento ya ha validado su título acá en los Estados Unidos. Y ha estado trabajando con su conocimiento en medicina y como enfermero de un lugar allí en Miami, donde están atendiendo pacientes de la tercera edad con COVID. Hoy aprenderemos el COVID en la tercera edad, porque sabemos que al comienzo de la pandemia, las personas de la tercera edad, los centros de ancianos, los hogares de ancianitos, o como se conoce en Estados Unidos, los nursing homes, fueron de los más afectados y muchos de nuestros ancianos se contagiaron y muchos murieron. Pero gracias a Dios, hoy han sobrevivido. Hay enfermeros y personal capacitado para poder trabajar con ellos, aún si tienen el COVID. Entonces, hoy va a ser muy interesante el testimonio de nuestro querido doctor Edward Hernández, quien estará con nosotros compartiendo lo que ha sido para él este año de COVID allí en ese centro y cómo un hijo de Dios que es y una persona creyente ha podido ser de bendición para sus pacientes aún en medio de estos momentos tan difíciles y de tanta soledad para los viejitos. Porque recuerden que uno de los lugares donde menos nos aconsejan ir en estos tiempos de pandemia es a visitar a las personas de la tercera edad porque son vulnerables en el tema del COVID-19. Así que es un tema interesante. Estamos ya en la recta final de nuestra primera temporada de Historias de Impacto. Vamos a tener un par de programas más y terminamos. Vamos a estar un mes ausentes y regresamos con una segunda temporada donde el tema no va a ser el COVID. No se preocupen. Bueno, vamos avanzando. Siete de la mañana ya con catorce minutos. Vamos a leer el versículo de hoy que está en Ecclesias 3, Ecclesias 3, 13. Y dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mira qué bueno poder recordar de parte de Dios que es un don que Dios nos da el poder tener ese sustento para comer, ese sustento para tomar agüita, para poder tener nuestros alimentos y gozar el bien de todo nuestro trabajo. Si tú trabajas, si tú estás siempre pensando en llevar ese alimento a tu casa, eres el proveedor, eres la que provee el dinero en tu hogar, pues siéntete agradecido con Dios que es el que te da ese don de poder salir y buscar tu comida, tu alimento y poder alimentar a tu familia. Es una linda palabra, una linda promesa que Dios nos regala hoy porque es un don de Dios que todos podamos comer y alimentarnos y además gozar del fruto de nuestro trabajo. Así que lindo, lindo el versículo de hoy nos da esperanza y nos insiste en que todos nosotros podemos y tenemos derecho a ganar dinero y a poder alimentarnos. No piensen que el hecho de que tú sirves a Dios no tienes derecho a recibir una retribución. Dice la palabra que el obrero es digno de su trabajo. Así que si tú eres un obrero en la obra de Dios o simplemente eres un obrero en tu trabajo, la profesión que sea, eres digno de tener tu entrada y tu salario y disfrutar, como dice hoy, gozar el bien de toda tu labor. Te queman las pestañas, trabajas harto, trabajas mucho, trabajas fuerte, eres sacrificado, estás pensando siempre en el bienestar de tu familia. Qué bueno que puedas entonces gozar de esa entradita, de ese dinero y obviamente sacar adelante todo lo que necesitas en tu casa. Al final de nuestro programa también estaremos compartiendo el reto del día por nuestra caballita Giraldo desde Bogotá, Colombia. La temperatura para Miami, amanecen con cielos despejados, la capital del sol, 73 grados. Hoy subirá 81, bajará esta noche a 72 con un 10% de probabilidades de lluvia. Va a estar lindísimo el día, aprovechenlo con mucho sol como ayer. Para nuestros amigos de Orlando, amanecen con neblina en esta mañana, fresca con 68 grados. La máxima hoy caliente, 84 y bajará a 66 con un 10% de probabilidades de lluvia. Para nosotros aquí en Little Rock, amanecemos con temperaturas frescas, 36 grados, pero hoy hay una alerta de tormenta de hielo y un 40% de probabilidades de lluvia a partir de la una de la tarde. Estas tormentas de hielo, el daño que hacen es que cuando vas a salir del trabajo, te demoras un poco porque el vidrio de los carros está congelado. Te venden unos productos que le colocas al vidrio, le roceas al vidrio, un spray y luego una palita que venden especial para poderle quitar el hielo. Porque uno está saliendo a tiempo, pero cuando se monta el carro y el vidrio está con hielo, pues ahí te vas a demorar unos buenos minutos mientras se descongela. Entonces, nada, hoy tenemos alerta de tormenta de hielo y es que se acerca una temporada de muchísimo frío en gran parte de los Estados Unidos. Así que estaremos hablando de probabilidades de nieve, hablaremos de tormentas de hielo, todo esto, temperaturas muy bajas a partir de este fin de semana. Bueno, vamos a orar y avanzar. Somos OVM Radio La Primera, una emisora digital con audiencia global. Hoy también estaremos hablando del taller, el segundo taller de OVM Radio para aprender a manejar y en medio de la adversidad encontrar ventajas y oportunidades que quizás nunca hubieras podido desarrollar, pero que en este tiempo de crisis en tantas familias, en tantos hogares, en tantos países, pues trae ventajas y en este taller vas a aprender muchas cosas, cómo manejar los medios de comunicación y cómo poder hacer muchas cosas positivas en medio de todo lo que estamos atravesando. Así que nada, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy muchísimas gracias. Gracias por estos minutos que nos regalas de oración. Gracias por estos minutos que nos regalas de programa. Estamos muy agradecidos contigo porque nos regalas un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva bendición. Cada mañana tu misericordia es nueva, así que estamos estrenando misericordias el día de hoy. Te agradecemos con todo nuestro corazón el que nos hayas permitido dormir y descansar. Señor, es una gran, gran bendición el poder levantarse con nueva energía, levantarse sabiendo que pudimos desconectarnos por un tiempo, por unas horas de todo el estrés, del trabajo, de la preocupación, y poder levantarnos hoy con fe y esperanza, sabiendo que tú tienes, Señor, planes buenos para nosotros y que aún en medio de la dificultad, en medio de la preocupación, en medio de la enfermedad, tú sigues siendo Dios y estás con nosotros y en nosotros. Agradecemos muchísimo que nos regales un día más de vida. Señor, cuántas personas habrán muerto mientras nosotros dormíamos, Señor. Cuánta gente enferma pasando momentos de dificultad, luchando por su vida. Así que apreciamos muchísimo ahora nuestra vida. Más que nunca apreciamos el poder respirar, el poder sentarnos en nuestra cama y no estar en cuidados intensivos o no estar conectados a un ventilador o no estar de verdad en alguna situación complicada de salud. Agradecemos, Señor, que todavía podemos hablar de estar sanos. Oramos por todos los enfermos. Oramos por todos los que hoy se sienten débiles. Hoy los que tienen síntomas de coronavirus o los que están pasando por algún cáncer, alguna enfermedad, algún tratamiento, van para el quirófano, tienen alguna cirugía pendiente o simplemente están recuperándose de alguna cirugía, de algún accidente. Señor, oramos por toda la condición de salud que cualquier persona pueda estar atravesando en este día. Oramos por la recuperación de todos. Todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. Señor, acompáñalos en estas terapias ocupacionales, terapia de habla, terapia física. Ayúdanos, Señor, en todo el proceso de rehabilitación en cualquier persona que esté atravesando, Señor, recuperándose del COVID o cualquier otra enfermedad. Y queremos, como siempre, darte gracias por cada vacuna que está saliendo y aprobando, por cada avance que permite, Señor, en la medicina, en la ciencia. Gracias porque poco a poco sabemos que esta pandemia se va a ir frenando. Ya van disminuyendo los números poco a poco. Es un proceso y no lo podemos abandonar ahora. Es un proceso de fe, es un proceso para el planeta, es un proceso, Señor, en medio de nuestra salud. Y te pedimos que sigas tú abriendo esas puertas para que las personas que estén interesadas, por supuesto, se puedan vacunar y puedan de esta manera masiva ir frenando la pandemia, Señor. Sobre todo las personas que son más vulnerables, que necesitan tener esa protección, que es la vacuna, permite, Padre, que se pueda seguir distribuyendo ordenadamente. Yo sé que hay dificultad para conseguir las citas, hay largas colas, hay a veces demora, Señor. Pero bueno, es que todo esto tomó al planeta por sorpresa. Nadie pensaba que en este año se tuviera que estar lidiando con una vacuna, con una pandemia, con una enfermedad, con tantas variantes que tiene el COVID, con tantas nuevas vertientes que salen todos los días, hay nueva información, que sí, que sí se repite el COVID, que sí se puede la persona morir si le da la segunda vez. En fin, tantas cosas que nos pueden poner un poco agobiados, cansados de tanta información, pero estamos en tus manos y en tus manos estamos más seguros que en cualquier otro lugar. Señor, cualquiera que sea la decisión tuya, el tiempo que dure esta pandemia, oramos por protección, oramos por nuestros seres queridos, oramos por todas las personas que están de luto, por supuesto los que están con sus familiares muy enfermos, que están en el hospital, oramos por todos ellos, oramos por la familia, los niños que sufren de ver a sus padres, a sus abuelos enfermitos o no los han vuelto a ver porque están hospitalizados tanto tiempo. Señor, ayúdanos, es un proceso muy difícil el que está viviendo toda la familia en el mundo. Señor, ayúdanos a los que están todavía en cuarentena, a los que están en estos tiempos tan complicados, sin trabajo, sin recursos económicos. Señor, damos gracias por cada persona que hace esta labor de repartir mercados. Señor, las iglesias. Ayer yo pasaba por acá, por donde yo vivo, en una iglesia muy grande, dando alimento a toda esa gente de la calle, a todos los indigentes. Señor, es una linda labor la que hacen los ministerios y estas organizaciones en todas partes. Están ayudando con medicina. Señor, gracias. Pedimos por cada uno de nuestros países, por cada uno de nuestros líderes presidentes, para que de verdad, de corazón, ayuden a la población y podamos salir adelante en medio de la falta de trabajo, de comida, etc. Gracias, papito Dios. Oramos por los doctores, enfermeras, por todo el equipo de salud que trabajan en centros médicos, hospitales, señor, clínicas, ambulancias, donde están expuestos a pacientes con COVID-19. Oramos por ellos y desde hoy ya quiero orar por el doctor Eduard Hernández. Señor, es tu hijo. Tú lo has protegido en todo este año trabajando con pacientes con COVID de la tercera edad. Señor, sabemos que él tiene un corazón muy lindo, un corazón transformado, un precioso testimonio, el cual pues estaremos escuchando esta tarde en nuestro programa. Señor, bendícelo, bendice a su esposa, bendice a sus hijitos y, señor, síguelos protegiendo de este terrible virus, ya que él está expuesto allí a estos pacientes. Señor, guárdalo y protégelo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y abrimos, señor, nuestra cadena de oración orando por la salud del pastor René González. Señor, tú sabes que tu hijo ha sido operado. Tú sabes que él tuvo esa caída, esa fractura. También sabes las complicaciones que él ha tenido. Sabemos que en este momento él está intubado, está en cuidados intensivos, pero pues sabemos también que tú estás en control y que estás cuidándolo allí donde él está. Quizás su familia no puede estar con él por todas las cosas que están pasando ahora con la pandemia, pero, señor, sabemos que el pastor René es una persona fuerte, es una persona que te ama con todo el corazón y que seguramente en sus momentos de lucidez él puede estar orando y clamando a ti por su salud, por un milagro al cual nos unimos junto con su esposa, señor Di Maris. Oramos por su familia, señor, para que les des consuelo y les des fuerza y les des esperanza de que él va a salir adelante, señor. La última palabra la tienes tú. Nos ha sorprendido las noticias tristes de otras personas que han partido, pero no necesariamente a él le va a pasar lo mismo. Tenemos fe de que se puede levantar y ser un lindo testimonio después de que esté bien de todo esto que está pasando. Hemos visto grandes personas que se han recuperado en medio de todo esto que está sucediendo. Gracias porque tenemos entendido que él no tiene el COVID, lo cual es un poco menos arriesgado que otra persona que tuviera COVID, señor, lo sabemos. Pero igual no deja de ser menos delicado, así que oramos por él, por su salud y por su pronta recuperación. Y seguimos orando por Andrea, que comienza su quimioterapia en Miami, señor, por su hermana María Fernanda, por su familia. También siguen muy delicados en salud la señora Laura, pastor Bruno, que tienen el coronavirus. Oramos por Rosa Nidia y Alba, que tienen cáncer. También oramos por la salud de Pedro Ahumada y el pastor Walter. Estamos en cadena de oración por Cindy, su salud y estos vómitos crónicos que le dan frecuentemente, señor. Oramos para que esto pare en el nombre de Jesús y ella pueda recuperarse, trabajar, atender su bebé, y estar mejor, señor. Oramos por un milagro en su salud. También por la recuperación del esposo de Mabel, nuestra amadísima oyente. Y nos unimos como madres por la oración de Diego Vargas en Colombia, que está en las drogas, señor. Y esto hace que su mami sufra mucho y obviamente su familia. Oramos por él y por todos los que están en algún vicio para que tú los levantes y los saques de esa prisión, señor, de ese problema tan grande que son las drogas. Oramos también por todos los que están en la cárcel para que alguien hoy les hable de ti. Oramos por todos los que están de luto, por todos los niños y jóvenes que están estudiando virtual o presencialmente. Protégelos a ellos y a sus maestros en el nombre de Jesús. Gracias, papito Dios, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar. Si hay alguna oración o petición pendiente, recuerden que ustedes pueden escribirme aquí en el chat del programa y yo más adelante en el día reviso esas peticiones de oración y con muchísimo gusto las vamos a incluir cada mañana en nuestro programa. Recuerden que oramos todos los días hasta ahora. El programa comienza a las 7 de la mañana, más o menos 7 y 20. Estamos haciendo unos minutos de oración y luego compartimos una reflexión y el resto de los temas de nuestro programa. Así que no se lo pierdan porque todos los días tenemos buena, buena información. Bueno, vamos avanzando en esta mañana ya de 10 de febrero, día miércoles, el ombliguito de la semana, dicen por allí. Desde ayer comenzamos a hablar un poco acerca de la bendición de los libros salmos y de los proverbios. Estos dos porciones de la Biblia tienen tanta enseñanza, son tanta riqueza espiritual, tienen tantos consejos. Y ayer hablábamos a nivel de resumen que, por ejemplo, el libro de proverbios habla de muchos consejos, de relaciones, de familia, de negocios, de gobierno. Y por otra parte, los salmos son prácticamente una colección de cánticos. De allí de los salmos han salido muchísimas canciones de René González, entre otras. Los músicos se inspiran mucho con las letras de los salmos y de allí salen grandes coritos y grandes canciones que hoy las escuchamos, obviamente, en nuestras emisoras o en nuestra casa. Y hablábamos de toda esa riqueza que tienen los salmos. Y hoy vamos a continuar desarrollando un poco esto, ya que los salmos son también cantos de esperanza para los oprimidos. Cuando leímos acá en nuestro programa el año pasado, los salmos, nos dimos cuenta que muchos de ellos fueron escritos por el rey David, que era un romántico, era un compositor, era un René González, para ponerlo en términos actuales. Era de esos compositores como Jesús Adrián Romero, esas personas que tienen esa facilidad para escribir y para sacar unos temas todos que yo por lo menos no podría escribir canciones, creo yo. Me considero buena para escribir libros, creo que Dios me ha regalado ese don de poder escribir y de poder transmitir lo que yo siento, lo que yo pienso y quizás un consejo. Pero los músicos y los compositores tienen un don muy especial. Entonces, muchos de esos salmos fueron escritos por David, que en ese tiempo pues era un tremendo compositor. Era un músico, entonces él tenía ese oído y tenía esa palabra para poder plasmar allí en estos salmos. Como hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro. Y muchos de estos salmos muestran cuando las personas claman a Dios, Dios mío rescátame, Dios mío líbrame de los enemigos, Dios mío sácame de esta prisión. No permitas que el enemigo se siga burlando de mí. O sea, me vienen algunos de esos salmos que hemos leído acá en el programa. Y muy a menudo esos salmos, pues escuchamos esos clamores de gente que ha confiado en Dios, pero no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, de la justicia, el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión que las voces de estos cantos experimentan u observan. Sin embargo, estos cánticos de quienes aún cantan, ni su vida ni su fe se han apagado. Aún hay esperanza. Y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. De esta manera, los autores de los salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de fe, las pruebas, las tragedias que tiene la vida. A lo largo de los salmos, la respuesta constante a esa tensión es la esperanza y la promesa de un Dios justo, de ese justo juicio de Dios. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores, a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque en estos tiempos que estamos viviendo, quizás no nos persiguen como perseguían en los tiempos de Jesús. O como vemos en otros países, que hablar de Cristo representa incluso la muerte. Si te ven leyendo una Biblia, te la queman. Hemos visto como queman iglesias en otras partes del planeta, porque la persecución ha existido toda la vida. Pero, qué bueno poder nosotros saber que aunque tenemos persecución, aunque nosotros seamos separados para llevar un mensaje de esperanza, eso por una parte trae libertad a algunos, pero trae mucha envidia y mucha rabia para otros. Hay personas que no nos soportan, hay personas que no nos aguantan, solo por el hecho de que nosotros somos diferentes, de que nosotros hablamos de Dios, somos creyentes. Yo sé que no soy la única que he tenido de pronto una resistencia por parte de personas, porque dicen, ahí está, se la pasa hablando de Dios. Solamente una vez alguien me escribió en el chat, no acá del programa, en mi página personal, que no fuera charlatana, me llamó charlatana. No voy a decir que no me dolió, porque yo soy súper sensible, pero inmediatamente me recordé todas las cosas que le decían a Jesús. Entonces, que le digan a uno una vez charlatana no tiene nada que ver, porque a Jesús cuántas veces no le dijeron hipócrita, cuántas veces no lo insultaron, lo humillaron. Bueno, lo mataron, tan fue la opresión de nuestro Jesús aquí en la tierra y el rechazo, que terminó yendo a una cruz crucificado, maltratado, con latigazos, con una corona de espinas. O sea, si eso le hicieron a Jesús, que es perfecto, que es el Hijo de Dios, que vino a hacer algo bueno a este planeta, como darnos una vida eterna y redimirnos y perdonarnos, y le dieron ese pago y esa muerte de cruz, que era la más cruel de la época, ¿qué se puede esperar para ti y para mí? Pues obviamente vamos a tener enemigos, vamos a tener personas que nos resisten, que no les gusta, que tú y yo de pronto en nuestras redes sociales las utilicemos para hablar de Dios. Eso a mucha gente le incomoda, le fastidia. Y de pronto incluso nos pueden dejar de seguir en las redes sociales, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que eso es lo de menos. No se trata de tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, como dice la canción. Se trata de que la gente que esté con uno es porque realmente se siente identificado con nosotros de una u otra manera. No se trata de tener cientos de views en nuestros videos. No se trata de tener ni comprar en estas páginas como Facebook, Instagram, para tener más likes, más me gusta. La gente compra para que los otros se impresionen y vean, ¡Wow! A esta persona la están viendo 15 mil personas, 20 mil personas. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas realmente la están viendo? Porque si yo compro para que a mí me vean, o para que supuestamente vean que me están viendo, pero no me están viendo, finalmente me estoy engañando, de verdad. Entonces yo quisiera tener un millón de amigos en mis redes sociales, pero está demasiado lejos lograrlo. Y aunque me conoce mucha gente, pues mucha gente tampoco me conoce. Entonces, no se trata de cuánta gente me conoce o no me conoce. Se trata de que los que están conmigo realmente me puedan respetar, quizás admirar por mi trabajo, pero que podamos tener algo en común. Entonces, para ir cerrando, en diferentes reflexiones que vemos sobre los salmos, se describe la sorpresa inicial ante la emoción y el anhelo por el juicio de Dios, como se expresa repetidamente en los salmos. Creo que no hay otra porción en la palabra, sino en los salmos, donde se pide tanta justicia. Y en estos tiempos también estamos pidiendo justicia. En este tiempo también hay persecución, también hay angustia, hay enfermedad, hay tantas cosas. Entonces, ahora podemos observar que muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo temible y analizan la perspectiva judía y original, donde dice que miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio. Saben que su caso es irrefutable, si al menos pudiera ser escuchado cuando Dios venga, que va a ser el que va a juzgar y el que va a darle el juicio final a esta tierra. Va a haber un juicio final, un juicio final donde cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Tú rendirás por lo que tú has hecho y lo que no has hecho, y yo rendiré cuentas de lo que he hecho y no he hecho. Porque también el dejar de hacer cosas que tenemos que hacer también se cuenta como falta. Entonces meditemos en esto, meditemos en que tenemos un Dios que es justo, meditemos en que tenemos un Dios que es fiel, meditemos en que tenemos un Dios que aunque a veces se demora en la respuesta, nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Meditemos en un Dios que jamás te va a dejar avergonzado. Si tú estás pasando en este momento por una calamidad, estás pasando por una prueba grande en tu trabajo, con tu familia, estás atravesando una situación donde quizás te sientes un poco avergonzado, no sé a qué te ha llevado la vida y a qué punto o qué tan hondo has caído, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti porque si Dios ha ayudado en todos sus tiempos a los ladrones, a toda esta gente que menciona en la Biblia cómo no va a ayudarnos a nosotros que somos sus hijos. Claro, mientras tú y yo tengamos un corazón arrepentido, el que se arrepiente de corazón, Dios conoce ese corazón y lo va a ayudar, le va a dar una nueva oportunidad. Aunque para algunos sea injusto, porque obviamente mucha gente clasifica los pecados por colores. Este que es un ladrón o este que es un infiel, los deben tratar diferentes. Pero no, para Dios el infiel y para Dios el mentiroso tiene la misma condición que es un pecador. Entonces no juzguemos, no seamos los que estamos señalando al otro. Ay no, yo me acuerdo cuando yo estuve tan enferma en una de mis tantas veces que estuve en el hospital, que una persona, creo que se los compartí a ustedes acá una vez, una persona cercana, porque ni siquiera fue una persona lejana, no una persona cercana a mí, muy cercana a mí, muy cercana a mí, no fue mi esposo, tranquilos, pero muy cercana a mí, me dijo que estaba recibiendo castigo de Dios por estar enferma. Créanme que me dolió. A mí me duelen esas cosas porque yo sería incapaz de decirle a una persona que esté enferma o que esté pasando algún problema, ay Dios te está castigando, quién sabe qué habrás hecho, te están dando papá o así me dijo. El papá o para nosotros los latinos, si es que hay alguno que no es latino acá y que no entiende el término, el papá o es cuando uno le da las palmaditas a los niños que se portan mal. Él, en mi cara, en frente del hospital, en una cama enferma, yo conectada, con dolores y todo, me dijo, ajá, te están dando papá o, oye, se necesita tener pantalones para decirle a una persona que está enferma, que tiene una condición grave, que Dios te está castigando. De verdad que sí, a mí me dolió y mira, han pasado años y no se me olvida y sigo viendo a la persona porque es muy cercana a mí. Así que bueno, ya esto lo cuento como una anécdota, ya no me duele, ya lo perdoné, lo perdoné. Bueno, vamos avanzando, faltan 20 minutos ya para las 8 de la mañana, son las 6 y 39 minutos acá en Arkansas, tenemos la hora central de los Estados Unidos. Bienvenida, mi querida Aida Salazar, un abrazo fuerte. Marley, Amado, gracias por venir. Vilma Fernanda, también Teresita Revuelta, un abrazo. Tengo por acá unos saluditos para Clara Escalona, por ejemplo. Para Nora Ramírez, un abrazo. Para Sandrita Torres Galvis, desde Bogotá, Colombia. Para Janet Rodríguez, pedimos, ella se une para pedir un saludo a Maylin Arroyo. Le manda un saludo a Maylin Arroyo. Y obviamente también felicitamos a todos los que cumplen años en un día como hoy. Vamos avanzando, hay mucha información que tengo que darles, como esta que es muy importante. La compañía Ashur lleva 75 años dando planes finales, como se conocen. Los planes finales son cuando tenemos que planificar el funeral de una persona, de la familia. Obviamente es un tema no muy agradable, pero muy necesario. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, porque todos merecemos morir dignamente y que se honre nuestra memoria de una manera planeada. Este plan por solo 50 dólares incluye a 7 personas. Una sola persona paga 50 dólares o se la dividen. Si tienen 7 personas y lo dividen por 50 dólares por 7 personas, bueno, lo que le corresponde a cada persona pagar. No le va a tocar ni 10 dólares, yo creo. Así que hagan la suma, divídanlo y páguenlo en la familia. ¿Qué familia no va a poder tener 50 dólares al mes? Y a cambio de esto vas a tener un plan de servicio funeral. Que si el día de mañana Dios te llama a su presencia, me llama a mí, ya mi esposo sabe que hay un plan que se pagó, que se está pagando y le van a dar lo que él necesita para poderme dar santa sepultura, sea cremación, sea un entierro, un cajoncito, sea lo que se necesite, la urnita para las cenizas, en fin. En estos tiempos todo ha cambiado. Con la pandemia ya no se pueden hacer estos grandes eventos de funeraria, aunque lo vimos con Maradona, lo vimos con ciertas personas, pero no debería hacerse porque es muy riesgoso el contagio. Pero con todo y eso tú tienes derecho a ser despedido y que tu memoria se despida con dignidad. Si tú quieres un plan donde van a estar 7 personas por 50 dólares al mes, no dije 500, dije 50, tiene un solo cero, solo tienes que llamar a la señora Pérez de Assure for Life en Florida. Ella está en Florida, pero si tú vives en Colombia, en las Carolinas, en Nueva York, en Puerto Rico, en Arkansas, como yo, puedes hacerte a tu plan. Aunque cada persona que vayas a meter en tu grupo vivan en diferentes ciudades, no importa. Solamente llama a la señora Pérez, dile, escuché a Claudia Pinzón en la radio, cuéntame la historia, cómo funciona. 9-5-4-5-12-3266. 9-5-4-5-12-3266. Assure for Life en Florida, Puerto Rico, Las Carolina, Latinoamérica y el Caribe. No importa si tus familiares o amigos viven fuera de los Estados Unidos, incluye hasta 7 personas en tu plan de servicio funeral por solo 50 dólares al mes. Una oportunidad tremenda. Y bueno, hablando de otras cosas, quiero contarles también algo muy importante, que es que la próxima semana, el día sábado 20 de febrero, se va a llevar a cabo el segundo workshop o segundo taller de OVM Radio. El tema, cómo implementar una visión, una estrategia, planificación y liderazgo. El taller puede ser online o puede ser en los estudios de OVM Radio con cupo limitado. Obviamente sabemos que las personas que vayan a ir a los estudios a recibir este taller se va a llevar todo el protocolo de la salud, van a tener el sanitizer para las manitos, guantes si quieres usar, tapabocas, distanciamiento social. Pero la gran mayoría de personas prefieren hacerlo online. Así que si tú quieres asistir a este segundo evento, vas a poder aprender muchas ventajas y oportunidades que se están dando en este tiempo en medio de las crisis que estamos viviendo y de la adversidad. Cada crisis y adversidad trae grandes ventajas a tu vida si descubres los principios para liderar y comunicar tu visión, tu propósito, trabajando con un enfoque claro y certero. En este taller aprenderás, atención, oídos, los principios que debes implementar para liderar en tiempo de crisis, sacar ventajas en medio de las crisis. Punto número dos, adquirirás técnicas para comunicar correctamente, teniendo claridad en tu visión. Este taller está dirigido a toda persona que necesite liderar en tiempo de crisis, ya sea para ayudar y ser de influencia a otras personas. Este taller de comunicación estratégica y de liderazgo será impartido por Tatiana Figueroa, comunicadora social y periodista, quien hace parte del team de John Maxwell en español. Y aparte de todo, es nuestra presentadora y productora de TV en nuestra emisora y tiene su programa todos los martes de la comunidad. Así que nuestra querida Tatiana, le mandamos un beso y un abrazo. Gracias por ser parte de nuestra emisora y gracias porque ella imparte, esa palabra es la palabra de moda ahora, impartir. Ella empodera, impartir, imparte todo este conocimiento y sobre todo, da las estrategias que se necesitan para que tú seas un buen líder, para que tú puedas desarrollar tu visión, tu propósito, trabajando con enfoque claro y certero. Así que no te pierdas nuestro segundo taller, nuestro segundo workshop de OVM Radio, cómo implementar una visión, estrategia, planificación y liderazgo el próximo 20 de febrero a partir de, yo te voy a decir a partir de qué, eso va a ser a partir de, 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 dónde está la hora, dónde está la hora, dónde está la hora, no me dice la hora, no me dice la hora, ¿por qué no dice la hora? Ok, les quedo viendo la hora. No sé por qué no dice la hora, qué raro. Bueno, creo que es nueve de la mañana o algo así, pero se las voy a confirmar, no sé por qué no dice la hora. El cupo ilimitado, el taller online va a ser vía Zoom y obviamente, como les digo, va a haber algunas personas en vivo en los estudios de OVM Radio. Cupo limitado. La emisora está ubicada en la ciudad del Doral, pero para cualquier información, tú puedes llamar al 786-302-9247. 786-302-9247 es la oportunidad para que puedas tomar este segundo taller y de verdad, con una persona profesional, ella es productora, ella es periodista, te va a dar, además que tiene un don de enseñar, porque no todo el mundo tiene ese don y paciencia para enseñar, pero Tati lo tiene. Así que acompañen a Tatiana Figueroa al próximo 20 y obviamente tiene un costo. Esto no es gratis. A veces queremos todo gratis, pero no. Estos cursos son muy importantes, son muy valiosos y creo que una buena inversión para nuestra profesión o para nuestra carrera o nuestro ministerio. Si tú en este tiempo de pandemia has estado un poquito estancado, no has podido proyectarte como quieres, quizás tienes una buena idea, un buen negocio o un trabajo que ya estás realizando pero está un poquito estancado porque todo está diferente, este taller te conviene. Así que marca al 786-302-9247 o escribe a eventosobmradio.com para que puedas recibir más información. Un abrazo enorme para una persona que quiero muchísimo, María Isabel Valladares. Un abrazo hasta Texas. Se te quiere mucho, se te quiere y se te extraña mucho. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la salud del corazón. El mes de febrero acá en Estados Unidos es el mes del amor y de la amistad, pero también es el mes de la salud de nuestro corazón. Y hemos venido hablando de diferentes formas que podemos cuidar el corazón. Ayer hablábamos de que hay que hacer ejercicio, de que debemos comer saludablemente, bajarle al estrés, lo cual a veces es muy complicado, bajarle el volumen al estrés porque todo lo que estamos viviendo estresa de una u otra manera. Pero hay que inventárselas, hay que rebuscárselas. Miren, si no podemos ir a un gimnasio porque es muy contagioso, haz ejercicio en tu casa. Así como te conectas a ver un día a la vez con Claudia Pinzón, saca un videíto, haz yoga, haz gimnasia, haz boxeo, hay gente que hace clases de boxing por internet, una clase de zumba. Mira, lo importante es moverse. Lo peor para la salud del corazón es el sedentarismo porque esta locha que nos da, esta pereza, ay, es que me tengo que levantar, ay, mi amor, me traes, por favor, el control, no me quiero mover. Eso es fatal, 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 como dicen, fatal para el pecho y nos puede afectar la salud del corazón. Así que vamos a continuar dando consejitos todos los días de a poquito hasta que se acabe el mes sobre cómo cuidar nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de cómo controlar la presión arterial. La presión arterial, para que la podamos definir, porque uno a veces oye mucho a los doctores y a la gente que la presión arterial está, que la presión arterial está bajita, que la presión arterial tal cosa. ¿Qué es la famosa presión arterial? Que alguien me la presente. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama presión arterial. ¿Y quién es? Yo les voy a decir. Es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Nosotros estamos llenos de vasitos, vasitos y vasitos y vasitos. No, no es el vaso donde tomas la leche en el jugo. Se llaman vasos sanguíneos y en las paredes allí está esa fuerza de la sangre. La presión arterial alta, cuando una persona dice es que yo tengo presión arterial alta, significa que en las arterias es mayor de lo que debería ser. O sea, la presión de la sangre en esas paredes de los vasos es más fuerte. Entonces, otra denominación de la presión arterial alta es la famosa palabra hipertensión, que se escribe con H y con S, por favor. Si escribes hipertensión sin H y con C, entonces no estamos hablando de la misma hipertensión. Hipertensión se escribe con H y con S. Así que revisar la presión arterial periódicamente hace que de pronto esas personas que tienen presión alta, presión baja, no estén afectando su corazoncito. La presión arterial alta, mira lo que provoca en el corazón. Hace que tu corazón trabaje con más dificultad. Y eso recarga el funcionamiento del corazón y de las arterias. Las personas que no se toman nunca la presión arterial, nunca la revisan, de pronto se sorprenden con un infarto, se sorprenden con una pálida de esas bien pálidas que lo llevan a uno al hospital y cuando se enteró allá, no, es que el corazón está trabajando con dificultad. ¿Y por qué? Porque tenías la presión alta y nunca te la revisaste. Entonces, punto número uno, ya sabemos qué es la presión arterial, es la fuerza de la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Punto número dos, se denomina también hipertensión, que se describe con H y con S. Y número tres, la presión arterial hace que nuestro corazón trabaje forzadamente. Es como si te ponen un peso, Claudita camina hasta la otra casa con un bulto acá de ladrillos. ¡Ay, Dios mío! A lo mejor puedo caminar, pero no sé cómo voy a llegar, voy a llegar con la lengua afuera o quizás arrastrada. Entonces, no podemos llevar a nuestro corazón a esa presión o a ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque se puede reventar lo que podemos llamar un infarto. Un infarto que puede llegar a ser masivo, un infarto en una persona joven. Una persona joven cuando tiene un infarto, casi siempre se va, casi siempre se va. Es increíble. Una persona mayor con un infarto sobrevive. Una persona joven con un infarto puede ser fulminante. A veces oímos, ¿no? ¿Y de qué se murió? No le dio un infarto fulminante. O sea, el corazón, ¡pah! Se reventó, se rompió. Entonces, no llevemos a nuestro corazoncito a eso. Imagínate el corazón, el trabajo tan importante que tiene y nosotros le cargamos con problemas, con estrés, con colesterol, no hacemos ejercicio, sedentarismo total, vagancia, locha, como le llamen en tu país. No, no, no. Hay que ponernos las pilas y buscar dejar la pereza a un lado número uno y sacar fuerzas de donde no la tenemos. Porque yo sé que cuesta trabajo, pero no es imposible, no es imposible. Y para unir el tema de la salud, voy a hablar hoy de otro producto. Hemos venido trayendo varios productos para la dieta de los diabéticos, especialmente diabetes tipo 2. Y este tipo de comida nos sirve a todos. No es que sea solamente para los diabéticos. Pero ayer hablábamos del aceite, aceite de oliva de extra virgen, que es muy bueno para la salud. Pero hoy vamos a hablar de otro producto que incluso lo venden para bajar de peso. Se llama linaza. Se escribe con Z, por si no sabías. La linaza es un alimento increíblemente saludable. Es una parte de fibra insoluble que está compuesta de lignanos que pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Escuchen bien. Y mejorar el control de azúcar en la sangre. En un estudio, personas con diabetes tipo 2 tomaron lignanos de linaza durante 12 semanas. Y vieron una mejoría bastante significativa en la hemoglobina. Otro estudio sugirió que la linaza podría reducir el riesgo de accidentes cebrovasculares y reducir potencialmente la dosis de medicamentos y prevenir los famosos coágulos sanguíneos. La linaza es rica en fibra, mejora la salud de los intestinos, la sensibilidad de la insulina y la sensación de llenura. Por eso, muchas mujeres toman la famosa linaza para bajar de peso porque la sensación de que están llenas pues no las deja estar comiendo cada rato. Así que tu cuerpo no puede absorber la linaza entera así que hay que comprar las semillas molidas o molerlas tú mismo. También es importante mantener la linaza en el refrigerador bien tapadita para evitar que se ponga así como rancia, como pesadita. Tú sabes, tú sabes de qué te estoy hablando. Así que ese es nuestro producto hoy a conseguir todo el mundo la linaza. Y para cerrar vamos a hablar de algo que se estrena hoy. Se llama una, es una comedia juvenil se llama Los Roommates y esta comedia va a ser bastante refrescante en esta temporada donde mucha gente está todavía en cuarentena y todo. Este 10 de febrero día del amor y de la amistad se estrena la comedia romántica Los Roommates. Esta exhibición va a tener un estreno en la alfombra roja a las 7 de la noche allí en Miami Lakes donde van a tener obviamente todas las medidas de bioseguridad y el auditorio estará a media capacidad con distancia entre los asistentes y se va a poder ver la historia para los periodistas y prensa primero de la famosa historia detrás de Los Roommates que es muy interesante. En el mes de mayo del año pasado cuando el mundo comenzó a vivir este episodio inédito de la historia de la humanidad conocido como el coronavirus un grupo de talentosos productores directores y actores latinos en Miami se unieron para realizar esta divertida película que surge de manera inesperada pero muy oportuna que alegra las vidas no solamente de los que la grabaron sino también de todos los que la vamos a poder ver. El director de este cine es de origen ecuatoriano se llama Alex Hacome con alas para volar y dos papas en Navidad fue una de las obras que él hizo se encontraba en Estados Unidos en una pregira de su próxima película y ante tantas malas noticias no pudo volver a Ecuador por la pandemia decidieron hacer esta nueva serie que se llama Los Roommates entonces contactó a otra venezolana muy talentosa productora y directora de cine que le mandamos un beso y un abrazo a nuestra querida Fabiola Romero y entonces decidieron comenzar a producir esta película desde entonces Michael Jones quien desde Texas llegó para encargarse de la dirección de fotografía le dio un giro a esta cantidad de jóvenes actores con mucha influencia en las redes sociales y empezaron a rodar esta película tiene un buen equipo humano Los Roommates es una película de género comedia romántica protagonizada por Abelardo Shawan también un joven rico que ha podido llenar sus vacíos y sueña con encontrar el amor genuino y verdadero mientras juega a manejar la empresa de su padre un empresario exitoso interpretado por el respetado actor de teatro y televisión Henry Ferguini bueno tiene varios actores actrices que ustedes seguramente han visto en la televisión esta película será exhibida nuevamente en plataformas digitales y va a ser exhibida obviamente en otros teatros que ustedes van a poderla encontrar el 9 o 10 de febrero para las personas que quieran asistir o sea ayer y hoy pueden mandar un correo electrónico un mensaje de texto al 786-322-1220 786-326-1220 es el teléfono para mayor información y no nos podemos ir sin recordar los planes que tiene Azure for Life planes funerales para 7 personas tú puedes inscribir o registrar hasta 7 personas en el mismo grupo y todos tener un plan funeral cualquiera de esos 7 que estén en el grupo que están pagando 50 dólares al mes muy barato si alguno de ellos muere va a tener el derecho a ser despedido y enterrado dignamente para cualquier persona en Estados Unidos Puerto Rico el Caribe o simplemente en Latinoamérica puedes comunicarte con la señora Pérez al 954-512-3266 954-512-3266 es el teléfono para comunicarse con Azure for Life pero llamen a la señora Pérez para que a ella le quede la comisión el teléfono una vez más 954-512-3266 y vamos llegando al final vamos a leer el reto del día a cargo de nuestra cabullita Giraldo hay situaciones que son tan difíciles que construyo una caparazón como las tortugas para esconderme y protegerme porque huimos cuando sentimos que algo nos va a golpear sobre una herida o un miedo que florece simplemente por algo que nos ocurrió en el pasado relacionado con esa situación y aunque ya no tiene fundamento nos frena es de la mano de Cristo como podré dar el siguiente paso es de Cristo del que vas a recibir el amor gratuito que sana y reconstruye mi corazón es Él el que me hace cambiar hacia adelante y caminar hacia adelante preciosa preciosa la reflexión el reto del día por nuestra cabullita Giraldo que lo leeremos después de despedirnos de OVM Radio le recuerdo entonces que hoy a las 5 y 30 de la tarde estaremos nuevamente conectados con historias de impacto no se lo pierdan acompáñenme por favor acá en nuestra programación será hasta mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos con otra edición de un día a la vez a través de OVM Radio chao chao bueno nos vamos de OVM en vivo pero nos quedamos unos segundos para despedir nuestra transmisión acá en nuestro Facebook Live de OVM Radio y de todas las páginas que están conectadas en este momento voy a repetir el reto de nuestra queridita cabullita para que quede bien entendido hay situaciones que son tan difíciles que construyo una caparazón como las tortugas tú sabes que las tortugas son divinas sienten miedo y se meten la cabeza dentro de la caparazón como las tortugas para esconderme y protegerme porque huimos cuando sentimos que algo nos va a golpear sobre una herida o un miedo que florece simplemente por algo que nos ocurrió en el pasado relacionado con esa situación y aunque ya no tiene fundamento nos frena pero acá viene la solución es de la mano de Cristo como podré dar el siguiente paso es de Cristo del que vas a recibir el amor gratuito que sana y reconstruye mi corazón es Él el que me hace caminar hacia adelante preciosa preciosa la reflexión y reto de este día me encanta gracias cabullita por tu inspiración y por compartirlo acá con nosotros en nuestro programa rápidamente voy a repetir información de último momento para los interesados en el taller de liderazgo el segundo taller no importa aunque vivas en Londres a saludos para Raúl y Nacho o vivas en Miami o vivas en Arkansas donde tú estés tú puedes tomar el taller porque se puede hacer vía Zoom eso sí va a tener cupo limitado y esperamos que mucha gente pueda llamar y preguntar toda la información cómo implementar una visión de estrategia de planificación y de liderazgo este próximo sábado 20 de febrero es online en los estudios de OVM Radio va a haber cupo limitado con todo el protocolo de seguridad en tiempos de pandemia así que te invitamos a que puedas participar va a ser dictado por nuestra querida Tatiana Figueroa periodista y productora de televisión y también parte de OVM Radio ella va a enseñar cómo liderar en tiempos de crisis en la adversidad cómo encontrar ventajas y oportunidades que quizás nunca te habían llegado pero ahora las vas a poder tener y vas a poder sacar de la crisis y de la adversidad algo bueno para tu vida tu trabajo tu ministerio tu negocio porque todo esto hay que tener visión no es solamente para la gente espiritual eso no se trata de un taller espiritual eso se llama se trata de un taller donde todos nosotros vamos a poder aprender a sacar de esos momentos difíciles cosas buenas y cómo poder liderar con tus principios y cómo comunicar esa visión y ese propósito trabajando enfocadamente se acuerdan que a veces la gente o los coaches dicen focus focus tenemos que estar enfocados no nos empecemos a distraer por acá por acá por acá por allá y es que si voy por allá no mejor voy por acá no si tú tienes un don tienes un talento tienes que sacarle ese ese don al máximo tienes que explotar tu don al máximo para que así puedas alcanzar buenas cosas así que el taller es online vía zoom también práctico presencial en los estudios de OVM Radio la fecha es el 20 de febrero día sábado a partir de las 9 de la mañana también pues ustedes se pueden inscribir en una página que está puesta en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad o puedes llamar al 786-302-9247 o puedes escribir a eventos o vmradio arroba gmail.com o puedes escribirnos acá en el chat del programa porque finalmente acá nuestra querida Elaine revisa todos estos textos para ver quién está interesado en participar en el taller así que toda la información sobre precio cupos horario etcétera lo van a poder encontrar llamando al 786-302-9247 y esta tarde por favor no se pierdan historias de impacto 5 y 30 de la tarde doctor Eduard Hernández de origen dominicano nos estará contando cómo están tratando a los pacientes de COVID-19 en la tercera edad no hemos hablado de nuestros viejitos hoy le vamos a dedicar el programa a ellos y cómo los debemos cuidar porque obviamente hay que seguirlos cuidando si están en nuestra casita voy a cerrar con unos saluditos como siempre gracias a todos los que se conectaron si les gustó este programa pueden dar me gusta compartir la información que di sobre la película y otras cosas que hablé todo lo voy a compartir en nuestro programa de Claude Pinzón sirve a nuestra comunidad así que voy a poder ahí hablar dice aquí en Infa vas muy rápido y yo lenta no yo sé yo hablo a mil eso sí tengo tienes toda la razón es como si me pusieran una no sé yo hablo rapidísimo pero bueno mi esposo dice que se me entiende porque qué tal que hablara rápido y no se me entendiera pero bueno cualquier información por eso la repito dos y tres veces porque yo sé que yo hablo rápido pero entonces voy a volver a repetir por si lo dije muy rápido el teléfono para el taller 786-302-9247 ese es el teléfono para el taller de OVM Radio para el programa de hoy es a las 5 y 30 de la tarde acá en este mismo canal donde estás conectado con nosotros en OVM Radio y obviamente para los planes funerales que ya creo que ya lo colocaste hoy los que estén interesados en llamar a la señora Pérez 954-512-3266 el teléfono a marcar así que nada los dejo nos vemos más tarde un abracito para todos por acá dice cabullita muy bonito tu saco y te veo más corto tu pelo por fin alguien se dio cuenta que me corté el pelo gracias cabullita claro me corté 5 dedos de pelo imagínate si tenía me daba como por acá me corté yo no me cortaron un súper buen pedazo bueno chévere sí y gracias por mi suéter les gusta miren estoy a lo india tengo flecos me faltan las flechas y listo no el saco lo estoy estrenando hoy también gracias a Nicole acá el nero rock que me lo regaló en navidad imagínate navidad y hasta hoy me lo estoy estrenando ay que bárbara bueno saluditos a Normita Cabáñez desde Argentina en Córdoba gracias Marlene Castañeda holguita Lucía Vallejo está también por acá nuestra querida Elaine por supuesto Celaya López dice la linaza es muy buena yo tomo un té de linaza por las mañanas una semana sí y otra no ah bueno mira ves ahí está un buen consejo la linaza muchas personas la ponen en reposo colocas un vasito o una coquita si un vasito colocas una porción de linaza le echas agua y la dejas reposando toda la noche a la mañana siguiente esa agüita medio babosita que soltó la linaza te la tomas en ayunas dicen que es buenísima para bajar de peso yo no la he tomado estoy repitiendo lo que he leído y lo que he escuchado pero sí dicen que la linaza ayuda a bajar de peso también dice por acá que ayuda dice Margarita que se cuida muchísimo porque Margarita es todo nutrición ella dice que ayuda a mantener el hígado limpio y que de ahí radica la presión arterial como los cambios de hábitos así que Margarita gracias por tus consejos ella sabe mucho porque se cuida mucho un abrazo hasta Coral Springs para ti Iván Darío Charri desde Guatavita un abrazo María Isabel Valledares hasta Texas otro abrazo un abrazo también para Clara Escalona para nuestra querida Dilcia un abrazo para ti Dios te bendiga Ignacio Aldana o sea Nacho y Raúl dice me escapé de clase para oírte unos minutos la oración la oigo más tarde gracias tan lindo él desde Londres está tomando unos cursos y se escapa unos minutos para escucharnos la ventaja es que queda grabado este programa entonces lo puedes oír más adelante completo Teresita Revuelta buenos días Aida Salazar Vilma Fernanda Marli Amado Milady Sánchez Adri Sierra Mayra Maqueira Brenda Landruy también David Isa Pilar Espinosa Germania Priscila Pacheco está también Marielita Plata dice Claudita muy buenos días mil bendiciones desde Orlando un abrazo Marielita también está Gerinelda Sofía Báez Quispe Elsie Orozco está también nuestra querida Ninfa Pantoja que es nuestra voluntaria acá en el chat Luis Aventura María Muñoz que nos manda un bendi abrazo desde Barranquilla Colombia Dina Martínez desde España Luis Martel buenos días Luis Margarita Espina está digna Mirita desde la isla de Creta en Grecia dice que su alabanza preferida del pastor René González es tu presencia yo sé tenemos que orar mucho por el pastor René para que se mejore para que pueda salir bien de esa extubación Mayra Maquera dice buenos días Dios te bendiga a ti a tu familia Rosaura Porras Sandra Susana desde Orlando Florida nos saluda Adriana González también está por acá Sandrita Torres desde Bogotá Colombia Mabel Bello Patty Córdoba desde el Doral Santa Cristiana también está por acá a ver Máfer Maldonado Katia Pacheco dice buenos días Alia Guilleta se une también Rosita Díaz y Juliana Torrico desde Perú tenemos mucha gente hermosa que se une con nosotros Cabullita dice hermosa siempre saludo a todos la linaza es un laxante también ah exactamente si tienes problemas para ir a hacer el número dos a conseguir linaza y empezar a tomarla para que te pongas bien bien bonito bueno Marlene un abrazo tú acabas de llegar y yo ya me voy Marlene Butón gracias por estar con nosotros Marlene Butón un abrazo acá te esperamos mañana a las 7 de la mañana chao chao nos vemos esta tarde a las 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos con historias de impacto chao bendiciones